Me parece que el chalequeo tiene riesgos de convertirse en bullying o no necesariamente tan muy bien el chalequeo. El chalequeo sí tiene el control de la situación y sabe hasta dónde llegar, ya que si es con sus compañeros tiene la confianza necesaria y los conoce a la posibilidad. El chalequeo no puede conocer el punto bajo de un material, el animal, el chalequeo, el animal, el animal o el animal, o la misma respuesta a ese hecho. Y cuando se hace bullying, se hace bullying de manera repetida en el tiempo, es insistente, es incisivo, es profundo, no es algo superficial. Y usualmente tiende a afectar varios aspectos de la vida de la persona de manera negativa. A mí me gusta mucho lo que estamos haciendo aquí en el CECODAC. Hablamos sobre el bullying, el maltrato, el buen habla. Pasamos una mañana en grupo, aprendiendo cada día más.